Muy bien, estamos en San Jorge con Franco Centeno de 110 Mayores en Moto del Can. ¿Cómo te va Franco? Gracias por recibirnos. Bueno, estamos muy bien, agradecido por que me estés haciéndote esta entrevista. Bueno, a ver si te puedo contar algo de lo que voy a hacer este año. Bueno, 110 Mayores, ¿de dónde nace esta pasión por las motos vos? Y esto empezó cuando habilitaron el 110 acá en San Jorge, ahora dos años atrás. Y bueno, se me dio porque empezó a correr, me apoyó mi viejo y bueno, arrancamos en el 110 estándar. El año pasado ya estuviste en varias carreras, ¿no? El año pasado estuve corriendo las primeras fechas en el Zonal San Cristobalense, con buenos resultados. Y bueno, después de una caída decidimos ir al Argentino, armamos un 110 Libre. Bueno, y este año 110 Mayores, una competencia que no es nada fácil, ¿no? No, este año vamos a ver si lo podemos hacer entero. El año pasado corrimos cinco fechas, quedamos 36 enranqueados en el Argentino. Así que bueno, vamos a ver si este año podemos hacerlo entero. De los circuitos que corriste, ¿cuál fue el que más te adaptaste? ¿Cuál te costó un poco más? El que más me gustó, que este año no lo vamos a tener, es el de Galve, que lamentablemente no lo vamos a tener. Y bueno, creo que fue el de Villa Trinidad el que no pudimos pegarla muy bien. No pudiste pegarla muy bien. Bueno, ¿a quién la mirás como piloto o a quién tenés alguno como referente o lo mirás? Y bueno, a Max Santillán en 110, que realmente es un pilotazo. Bueno, después bueno, siempre me han gustado las carreras y siempre la miré a Uriel y a Jorge Maceda. Que bueno, también me dieron una mano muy grande para poder correr, que me hicieron consejos y todo. Pero bueno, creo que como piloto también Matías Frey es muy buen piloto. La mayoría de los que están corriendo en el Argentino son muy buenos. Hay una gran paridad y una gran competencia. Un segundo o dos significa 10 o 15 motos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que más o menos, no me acuerdo, pero en un segundo creo que están entrando 15, un poco más también. Sí, la diferencia es muy poca. Realmente es muy pequeño. ¿Hay que entrenar también? Sí, hay que entrenar, hacer 10, tratar de mantenerse en el peso, porque tenés un peso límite. Y bueno, tratar de estar lo más liviano posible. Si no regalás. Sí. Sí. Bueno, ¿y quiénes te apoyan en todo esto? Bueno, te lo voy a leer porque tengo unos cuantos. Gracias a Dios este año pude conseguir unos cuantos que me estén ayudando. Para, bueno, un anca de forrajería de Colussi, batería Hallett, repuesto Ruta 6, Jorge del Médico también quedó en la mano, albertengo autos, seguros de Vani Roglic, la rectificadora Henry Rennegro, tinca fábrica de bolitas, pelerinos seguros, y bueno, a mis amigos de la peña, a mi familia, y a Coco Serra, que también me había ayudado mucho cuando yo empecé a arrancar con esto acá del 110, y bueno, y Alejandro Montecchia, que es el preparador que me da hacer motor, que realmente estoy bastante conforme con lo que me da. Bueno, ¿y el tema chasis, amortiguadores? El tema chasis lo hacemos con mi viejo en el taller, y bueno, carrera a carrera para ir a ver qué es lo que estamos haciendo, amortiguación, subvención, cubierta, bueno, la puesta a punto esa la hacemos nosotros. Bueno, ojalá que este número se baje notoriamente a lo largo del año y al fin de año, ¿no? Sí, esperemos este año poder terminar lo más cerca posible, es un campeonato muy complicado, una categoría complicada, pero bueno, vamos a tratar de representar lo mejor posible a San Jorge. Gracias, Franco, y mucha suerte. En este año vamos a tratar de acompañarlos a alguna carrera. Bueno, muchas gracias a vos.